Bienvenido a Nona Gala Top 6. Un placer verte aquí, vindo de España. ¿Qué esperas de esta Nona Gala? Bueno, en primer lugar es conocer de primera mano este evento que es tan importante para el sector de la distribución en Portugal y acompañar, claro, a los distribuidores de vehículos industriales, que es donde nosotros tenemos nuestro negocio. Es la primera vez que patrocinan esta gala, como ya has dicho. ¿Qué esperan de este patrocinio en vuestro día a día? Bueno, es nuestra primera vez haciendo sponsorship de la gala y lo que esperamos es justamente ganar un lugar y una visualización diferente y estar más cerca del público portugués. Lo que queremos es que se asocie nuestro nombre de marca dentro de la distribución portuguesa. Te espero aquí en la décima gala de Top 100. Por supuesto, aquí estaremos.